Preparemos un bagre en salsa con arroz de almendras, ideal para sorprender a alguien en una ocasión especial. Las almendras que pelamos sumergiéndolas en agua caliente por 5 minutos y tostándolas. El bagre lo sazonamos con sal y pimienta, lo doramos, retiramos del sartén, agregamos la cebolla finamente picada al sartén con un poquito de aceite, luego agregamos las arvejas y por último la pasta de tomate. Una vez esto esté caliente, agregamos de nuevo el bagre y tapamos. Dejamos cocinar durante 15-20 minutos y emplatamos. Aquí tenemos nuestro bagre en salsa con un arroz de almendras. El arroz es un arroz normal mesado con las almendras tostadas. Pida gas, más energía, mejor servicio. ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video!